... No, no, no Ten cuidado, ten cuidado, ¿eh? Están dándole a tus ventanas, a tus radiadores. ¿Están dándole? Espera, están dando, están dando. ¿Perdón? Espérate, ¿qué pasa? ¿Aquí? ¿Si entras? ¿Quién es? Yo no, pero mi tío iba aquí. Este es el momento por ahí. Está cerrado. ¿Cuál es el que se ve? Sí, tú vende aquí. ¿Cuál es el que se ve? ¿Qué pasa? Ya no setting la práctica. Huo, es el que hace todo el tiempo. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.